Quiero preguntarles a ustedes allá en su casita y opinan en nuestras redes, ¿deben las niñas usar el top de su bikini en público? Les cuento por qué. Fíjense que la niña Marley McLean de 8 años, pues llegó muy entusiasmada junto a sus hermanos, esto fue en una piscina pública de la ciudad de Ontario, Canadá, que pasa, la niña va emocionada, corriendo, antes de entrar a la piscina, se quita la parte de arriba del top y de repente un salvavidas le dice, ey, 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 ¿a dónde crees que vas mi niña? Ponte tu parte de arriba del top, no puedes entrar así. Según las reglas de la piscina, las niñas mayores de 4 años deben usar el traje de baño completo, es decir, si tienen que, de dos piezas, tienen que usar la parte de arriba, pero, según los padres de Marley, esta regla hace más mal que bien, dicen que su niña no solo fue sexualizada por un extraño, sino que a la vez la avergonzaron, la hicieron que tomara en cuenta algo que ella ni siquiera entendía. La madre de la niña agregó que si quieren que los niños usen ropa del cuello hacia abajo, pues entonces todos los niños tendrían que hacerlo. El administrador o el administrador de esta piscina declaró que no tienen la intención de cambiar estas reglas y la pregunta es para ustedes, ¿qué creen? ¿Es apropiado o no que las niñas de más de 4 años usen su partecita de arriba del bikini en lugares públicos? ¿Qué opinan? Yo creo que es exagerado. Es exagerado porque una niña de 4 años no tiene cenitos, o sea, se ve igual que el varón, y si la niña, como bien dice la mamá, inocentemente se lo quita y se tira, eso es buena educación sexual. Ve su cuerpo bonito, no tiene todos esos disparates en la cabeza, ¿y qué es esto? Pararla delante de todo el mundo, como si ella estuviera desnuda. Y hasta desnudo, ¿qué hace un bebé que no puede bañar desnudo? Y aparte, como dice la mamá, o sea, ¿cómo explicarle a la niña algo que ella todavía ni entiende? Ni entiende. Ahí es donde, Carla, empiezan los condicionamientos y todos estos agregados psicológicos que nos crean tantos complejos y crean tantos prejuicios en el futuro. Claro. ¿Por qué sexualizar algo? Primero tan pequeño y algo que es natural, o sea, si penalizamos a las madres lactantes, imagínate ahora a una niña que no tiene ni siquiera noción de que eso va hasta crecer, muchas de ellas ni siquiera entienden eso. Ahora, yo te voy a hablar como mamá. No sexualicen. Yo puedo entender primero que las reglas hay que respetarlas y si esas son las reglas del lugar. Y ya estás ahí, sí hay que respetar las reglas. Pero tampoco puedo mantener a mi hija en una burbuja simplemente porque hay depravados, hay ellos que breguen con lo suyo, pero yo no puedo ir pensando en la vida de que, ay, no, yo tengo que proteger a mi hija. Claro que la voy a proteger, pero tampoco puedo meterle en una burbuja. Creo que no estoy de acuerdo en lo que está diciendo, Carlita, y te voy a explicar por qué, Carlita. Como mamá, te digo que lo que queremos es proteger a nuestros hijos. Si estás en un lugar público donde hay personas que no necesariamente sabemos cuáles son sus intenciones o que van a esos lugares públicos justo para ese tipo de cosas, para ver a nuestros niños, yo creo que lo correcto es ponerle la partecita de arriba. Si estamos en casa o con los amigos en la intimidad de nuestro hogar, yo creo que los podemos tener al natural. Ahora, a mí me sucedió algo y tengo unos amigos que son europeos y se llevaron a mi Amanda, a Fisher Island, aquí en Miami, y de repente me mandan fotos. Cuando veo a mi hija que no trae la parte de arriba, la verdad es que me cisco mucho y me brincó, porque para ellos es muy natural y también tenemos que respetar las costumbres de cada país. En nuestros países, lo digo por el mío y sé que por muchos de los de ustedes también, la parte de arriba del top siempre se lo ponemos a nuestros niños. En Europa quizás no es tan... No, no lo usan. Yo tengo una amiga italiana que tiene dos niñas y ellos cuando vienen a la playa, pero son niñas y ella me explica que en Italia, en el caso de Italia, las niñas no se ponen la parte de arriba desde que están chiquitas hasta que empiezan a desarrollar. Ahí es cuando se empiezan a tapar. Ella dice que todo el mundo lo ve normal. Porque debe ser natural. Aquí hay dos puntos que me preocupan, pero dime. Y quiero preguntarle esto, porque yo estuve leyendo, a mí, yo me siento a leer, parezco, la señora que me ayuda en la casa me tira a veces el café y me dice, deje de leer tanto, porque me encanta leer y leer y leer. Y estuve leyendo varios estudios y dentro de estos estudios y por lo menos reporte que hacen los doctores, y psicólogos, los niños, las niñas y los niños se van desarrollando y ya a temprana edad empiezan a entender lo que son las boobies, lo que son por qué mi hermanito tiene eso y yo no lo tengo. Entonces yo creo que llegamos a un punto importante y Verónica tiene un punto interesantísimo. Primero que nada, cuando uno llega a un tipo de lugar así público como este, hay que seguir las reglas y si a uno no le gusta, uno se mueve a otro lugar. Número uno. Y número dos, doctora, ¿es cierto que esto es así? ¿Los niños ya saben a esa edad diferenciar? ¿Esto es una niña, esto es un niño, esas son las boobies, esto es otra cosa? Pero claro, eso es normal, ya a los tres años la niña se da cuenta de que el varón tiene algo que ella no tiene y es el momento de decirle que ella tiene un útero donde va a crecer un ser humano y que eso el varón no lo tiene. ¿Qué era lo que a usted le preocupaba, doctora? Me preocupan dos cosas. Número uno, los pedofílicos, los que abusan de los niños, no van a abusar de ellos porque tengan la parte de arriba o no, van a abusar de los niños, punto. No importa. Eso es igual que decir que una mujer la violan porque tiene una minifarda. No me digan eso porque esas personas tienen un problema y no tiene nada que ver con que la gente tenga menos ropa o más ropa.